Tú ya sabes que te cambio, es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambios de verdad y este verano te cambiamos el celu por un iPhone 14, usa el código iPhone 14 y participa del sorteo de este super celular, a más operaciones, más oportunidades de ganar. Hola, soy Marcos y Fuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 24 de febrero de 2023 y como es viernes y como es verano, vamos a hablar de playas, porque las playas son un problema este verano. Algunas están cerradas de manera indefinida por el derrame de Repsol y las que están abiertas, pues algunas tienen restos de animales muertos por la gripe aviar. ¿Quiénes se hacen responsables de las playas, de abrirlas, de cerrarlas? ¿Quién decide si es seguro o no? El problema es que son muchas manos y para aclarar estos temas, nos contactamos con Daniel Olivares, director general de la ONG Oceana. Y Daniel, hablemos primero del derrame de petróleo. Ha pasado más de un año, Repsol dice que las playas podrían reabrirse, pero muchas siguen cerradas. ¿Eso de quién depende? ¿Quién evalúa? ¿Quién decide? Quien decide abrir o cerrar playas es cada municipalidad distrital. Pero esa decisión de la municipalidad se basa en lo que diga DIGESA, que es la Dirección de Salud Ambiental. Ahora, la DIGESA usa los datos y los informes del Ministerio del Ambiente. A finales de enero de este año, el Ministerio del Ambiente analizó 25 playas, en Ancón, en Chancay y en Santa Rosa. Y concluyó que un año después del derrame de Repsol de los 12.000 barriles de petróleo, 10 playas, un poco menos de la mitad, tenían aún presencia de hidrocarburos. Y dos de ellas con concentraciones superiores a los estándares de la calidad del agua. Ahora el Ministerio del Ambiente está haciendo un segundo análisis, ya no solo de playas, sino de los 97 sitios afectados, que están identificados como afectados. No solo playas, sino también acantilados, puntas y otras formaciones costeras. Y los resultados deberían estar listos en las próximas semanas. Sobre las playas, sobre cuándo van a abrir, no hay fecha estimada, pero por lo que vemos en los tiempos y en los estudios que están haciendo, es poco probable que esto ocurra antes del fin de verano. Y en el caso de la gripe aviar, que ya tiene semanas afectando a animales marinos, no solo aves y pelícanos, por ejemplo, sino también mamíferos como lobos de mar que aparecen varados. En este caso, ¿quién es la autoridad? Hay varias instituciones vinculadas, pero la vigilancia sanitaria de las playas está a cargo de la DIGESA, que es la Dirección General de Salud Ambiental, que depende del Ministerio de Salud. Parte de su trabajo es hacer evaluaciones periódicas de la contaminación que podría poner en riesgo la salud de las personas. Estas acciones incluyen muestreos biológicos de factores físicos y químicos dañinos para las personas. Los resultados de las evaluaciones se presentan en una web que se llama Verano Saludable. Como ese es un buen dato, lo repito. Apunta en la web veranosaludable.minsa.gov.pe. Allí pueden buscar playa por playa. Solo tienen que saber el distrito donde queda la playa. La buscan y listo. Entonces, ¿qué hacer con las playas y la gripe aviar? Hay gente que ni siquiera quiere ir a la playa porque tienen miedo de meterse al agua y contagiarse. El riesgo de contagio con virus de la gripe a través del agua es muy bajo y no se han reportado casos de contagio a personas por esta vía. Es decir, el virus puede permanecer activo en el agua, pero su concentración sería muy baja para generar contagios. En la gran mayoría de casos, el contagio ocurre por contacto directo con fluidos de animales infectados, saliva, sangre, heces, etc. Dicho esto, sería muy importante que DIGESA incluya, además de sus evaluaciones rutinarias, exámenes al agua que analicen la carga viral y de metales pesados. Así sea solo para dar calma a la población. Uno de los roles de la institución pública es justamente dar información a la ciudadanía para evitar miedos infundados y más bien tomar acciones concretas frente a riesgos concretos. Por otro lado, sin importar la causa, un animal muerto puede liberar parásitos y otros organismos que representan riesgos para la salud de las personas. Por eso es tan importante que los restos de animales muertos sean retirados rápidamente. Y esta tarea es de las municipalidades de cada distrito. A ellos hay que reclamarles directamente y a los administradores de los espacios privados. Daniel, en el caso del perro que murió hace poco, todavía no se ha confirmado que haya sido gripe aviar. Al contrario, los últimos reportes parecen sugerir que no fue gripe aviar. Pero al margen de si fue una falsa alarma, ¿las mascotas se pueden contagiar de gripe aviar? Sí es posible que los animales de compañía puedan contagiarse con la gripe aviar. Ahora, existen muy pocos casos documentados y todos en otros países. En el Perú hasta el momento no se ha confirmado ningún caso, lo que no significa que no pueda suceder en el futuro, así que hay que continuar atentos. Cuando ha ocurrido es porque los animales comieron aves domésticas o silvestres infectadas con el virus. Por eso es muy importante que se evite que los animales se alimenten de aves silvestres. ¿Y qué tan seguro es acudir a la playa con mascotas? En principio, todo animal doméstico debe ser paseado con correa por su propia seguridad y la de los arañantes. En algunas áreas, especialmente señalizadas, pueden estar sueltos pero siempre bajo la vigilancia de sus propietarios o cuidadores. Sin embargo, hay que tener cuidado con que nuestros lomitos no se acerquen o perturben a la fauna silvestre. No es posible prever si una interacción puede resultar en una mordedura, en una picadura, o incluso en una afectación de las especies playeras. Muchas veces, por curiosidad, pueden jugar o comer restos de animales muertos como mariscos o incluso medusas que les pueden hacer mucho daño. No hay que olvidar que los animales también se deshidratan. Hay que cuidar que no se quemen las patitas con la arena al mediodía. Incluso puede ser conveniente usar protector solar para algunas especies con poco pelo. Pero mantener a nuestro perro, nuestras mascotas vigiladas y protegidas es fundamental. Muchas gracias, Daniel Olivares. Ya saben que si piensan ir a la playa este fin de semana, esto es lo que tendrías que saber. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrada. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción, no solo aseguras la continuidad de La Encerrada, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com slash okram y listo. Gracias a tu suscripción, habrá un poquito menos de concentración. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrada, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 24 de febrero de 2023 y estas son las noticias que son virales, o deberían serlo. Y a estas alturas, esto ya dejó de ser novedad. El Tribunal Constitucional, construido a la medida del Congreso, ha vuelto a apañar al Congreso. Ya lo hizo antes con Sunedu, era totalmente inconstitucional. Y ahora, con la Defensoría del Pueblo, que es la última institución que quedaba en pie durante el estallido, todos hemos visto a la Defensoría jugar un rol clave en documentar la violencia de ambos bandos. Eso no le ha gustado a la alianza de gobierno y ahora también quieren esa última parcelita de poder. ¿Qué ha pasado? El año pasado, el Sindicato de la Defensoría del Pueblo presentó una acción de amparo contra el proceso de selección del nuevo defensor que había sido iniciado por el Congreso. Ellos alegaron que el Congreso estaba violando el principio de transparencia, meritocracia y participación política, lo que es cierto. Entonces, mientras el Poder Judicial evaluaba ese pedido, ellos presentaron una medida cautelar para detener provisionalmente la elección. Y la justicia le otorgó esa medida cautelar, o sea, se paralizó este proceso de elección. Pero el Congreso reclamó ante su Tribunal Constitucional y ayer su Tribunal Constitucional a la medida decidió darles un defensor a la medida también y anularon el último fallo judicial. Todavía no tenemos la sentencia disponible, no podemos analizar la argumentación, solo tenemos la nota de prensa emitida por el TC, pero allí se dice que la decisión fue tomada por una mayoría de cinco votos. Nuevamente, como ocurrió con la SUNEDU, el Tribunal Constitucional prefiere al Congreso que a la Constitución. La constitucionalista Beatriz Ramírez dijo que en cualquier estado de derecho deben existir controles de todos los poderes entre sí, pero en el Perú ahora tenemos, en palabras de un colega, un parlamentarismo desbocado y ninguna forma de concentración en ningún nivel es buena. Y hay más, también anuló las resoluciones que impedían la realización de investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés públicos. ¿Qué significa esto? Que el Congreso ya puede perseguir a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. No importa que hayan tenido una comisión dedicada exclusivamente a investigar el fraude que se gastó 200 mil soles y no encontró nada. No importa, ellos igual quieren apoderarse del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Para qué? Para tener un Tribunal Constitucional a la medida, una Defensoría a la medida y un Jurado Nacional de Elecciones a la medida. Este es un plan clarísimo y a la vista de todos de perpetuamiento. Pero allí no queda la cosa. El siguiente paso es la venganza contra los jueces que, cumpliendo estrictamente con la ley, detuvieron la elección del Defensor a la medida. El Congreso le va a pasar la sentencia del Tribunal a la Junta Nacional de Justicia para que evalúe qué medidas toma contra esos jueces. Pero todos los que hoy están borrachitos de poder, pues deberían mirarse en el espejo de Alejandro Toledo. Aunque ayer él recibió una buena noticia momentánea. Una jueza norteamericana aprobó el pedido presentado por su defensa y ordenó suspender la extradición en principio por siete días más. Pero esto le da una chance a Toledo para recurrir al Tribunal de Apelaciones de San Francisco y que éste se pronuncie sobre un habeas corpus solicitado por Toledo. En su pedido, Toledo alega que las condiciones en el Perú se han vuelto considerablemente más peligrosas. La destitución de Pedro Castillo ha resultado en una declaración prolongada de estado de emergencia, la suspensión de derechos constitucionales cruciales y protestas violentas acompañadas de respuestas aún más violentas de la policía. Eso lo dijo en un documento difundido por el diario El Comercio. Esto parece en principio un manotazo de ahogado porque la extradición ya está decidida. ¿La crisis social en el Perú hará que la justicia gringa cambie su decisión? Difícil, pero por supuesto todo puede ocurrir. Y ahora resulta que las terroristas Marta Huatay y Maritza Garrido Leca abandonaron el Perú el año pasado. En principio ambas ya habían cumplido sus condenas y nada les impedía salir del país. En el caso de la bailarina Garrido Leca, ella no ha pagado todavía su reparación civil, más de 400 mil soles, pero lamentablemente eso no es impedimento para abandonar nuestras fronteras. El caso de la abogada Marta Huatay, miembro de la recordada e infame Socorro Popular, esto es más complejo porque ella tenía una investigación abierta por el caso Tarata y las autoridades se dieron cuenta que se había ido del país cuando fueron a pedir su prisión preventiva. ¿Y la DIRCOTE? ¿Qué estaba haciendo la DIRCOTE mientras tanto? Dedicándose a hacer operaciones psicológicas con niños en vez de seguirle la pista a las verdaderas terroristas. Una burla, ¿no? El destino tanto de Huatay como de Garrido Leca fue Argentina. Y sigue la guerra por el Perú en el ámbito internacional. España dejará de venderle al Perú material antidisturbios por las denuncias de violaciones a los derechos humanos. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, confirmó esta medida durante una intervención en el Congreso de su país. En el momento que empezó esta situación de conflicto civil, paramos cualquier exportación de material militar y policial al Perú, como hacemos siempre. Nosotros apoyamos los derechos humanos en todos los países, no hacemos distinción. Según el informe que realizó Amnistía Internacional, dentro de la Unión Europea, España es el principal proveedor de armas al Perú. Entre el 2017 y 18 se calculó en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a nuestro país, de las cuales 40 millones fueron insumos. El Laboratorio de Evidencia de Amnistía Internacional ha concluido que en la represión de las manifestaciones se hizo uso de proyectiles antidisturbios de escopete y balas de goma de la empresa española Maxam Outdoor. Mientras tanto, las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá en el Perú emitieron el jueves un comunicado conjunto indicando su preocupación por el aumento de amenazas y situaciones de violencia contra periodistas nacionales e internacionales en el Perú. En momentos como el actual, el diálogo es vital y los medios tienen el rol crítico de informar responsablemente sobre lo que sucede y alentar un debate constructivo y alturado. Para hacerlo, es necesario que se garanticen los derechos a la libertad de prensa, expresión y de acceso a la información pública. Se lee en el comunicado. Por cierto, los suscriptores que están en el nivel Pequeñas Islas de nuestro Patreon, este domingo vamos a tener un panel muy especial con tres corresponsales extranjeros en el Perú para hablar, entre otras cosas, también de esto. Y en lo que resultó una manifestación histórica para este tipo de temas, cientos de personas protestaron frente a la diríngri hace un par de días por los últimos asesinatos de mujeres trans. Según la agencia Presentes, solo en el poco más de un mes y medio que va de este año ya ha habido ocho transfeminicidios. Aunque incluso la cifra total exacta de este tipo de crímenes en los últimos años es algo que se debate porque no hay exactitud, no hay registro. A las autoridades realmente no les importa. La marcha fue hacia la diríngri precisamente para pedirles que actúen para evitar más muertes y que investiguen lo que pasó. También se hizo manifestaciones en Piura y en la Libertad. Y las lluvias se han intensificado en estos últimos días. Según el último aviso meteorológico del Senam y fuertes lluvias se han concentrado en la costa norte y centro del Perú, también en la Sierra Norte. Son en total 14 regiones involucradas y se prevé que continúen varios días más, según Senami, por vientos provenientes de la Amazonía que logran traspasar la cordillera. La situación es terrible, particularmente en Piura. Pero ojo, ayer también falleció una persona por huaicos en Yauyos, en Lima. Y cerramos con una muy buena noticia, una gran noticia. Milena Huarton arrasó en Viña del Mar 2023 y se llevó la gaviota de plata en la categoría folclórica con su tema Huarmicitay. Milena, de 22 años, hija de padre apurimeño y de madre Anca China, ha bautizado a su género, que es una fusión de múltiples influencias como Pop and D. Y este triunfo resulta más que merecido. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con descuentos para ti, aquí en Encerrona con Marcos y Cuentos. Aprende lo que nunca pudieron enseñarte. Cómo convivir en un mundo de noticias falsas. Fake o no fake. Un curso para reconocer y actuar ante la desinformación. Junto a nuestros especialistas en educación, lograrás separar los memes de la verdad. Son solo 5 módulos. Bienvenidos de vuelta a la Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y gracias a nuestros amigos de Tecambio. Cerramos la semana siempre con historias positivas, gente saliendo adelante, emprendimientos que además vienen con descuento para ti, para el público de la Encerrona. Recuerda que si quieres salir aquí, tenemos una web. Para eso tienes que escribir Encerroners.club, llenas tus datos y con eso no solo podrás salir aquí, sino también podrás recibir tus beneficios de cambio. Ya sabes, puedes buscar nuestra web Encerroners.club. Hola Encerroners, somos ENIA, un emprendimiento genderless de accesorios y joyas de edición limitada que nació hace dos años con el fin de crear una marca donde todos se sientan identificados y contentos con nuestros accesorios. Creemos firmemente que todos deben sentirse cómodos y definidos con cualquier cosa que usen, sin importar de qué se trate, sobre todo en esta temporada de sol, que combina perfecto con nuestros accesorios que son de muy buena calidad y hechos a mano con harto cariño para todos ustedes. Para los primeros 20 Encerroners que nos escriban y mantén el código, la Encerrona habrá un 15% de descuento en cualquiera de nuestros accesorios. Estamos en Instagram y TikTok como ENIArayabajoPerú. ENIA se escribe E-N-N-I-A. ENIArayabajoPerú, los esperamos. Hola Encerroners, mi nombre es Mayra y desde que tengo plantas he amado preparar sustratos para ellas. Sustratos es el reemplazo a tierra para sembrar plantas en macetas. Durante la primera etapa de la pandemia perdí mi empleo como arquitecta y debido a ello me dediqué al 100% a formular sustratos para plantas con la esperanza de ayudar a mantenerme. Y tuvo una gran acogida, así que ahora en este mes de febrero este pequeño sueño de cuarentena se va por una nueva aventura inaugurando nuestra primera tienda física donde también brindaremos adicional a la venta de sustratos servicio de mantenimiento de plantas. Los Encerroners tienen 20% de descuento en nuestra tienda física hasta el 13 de marzo para celebrar con ustedes el primer mes de nuestra tienda. Estamos en Instagram como Matera.pe. Hola a todos, somos Secret Circle, círculo secreto en inglés. Somos una marca de boxes de cosmética y cuidado personal libre de crueldad animal. Nuestro proyecto nació de la necesidad de revalorizar ese momento a solas totalmente necesario hoy en día donde nos cuidamos y engreímos con amor. En nuestros boxes juntamos productos que seleccionamos cuidadosamente bajo la premisa de que no sean tóxicos, que no sean testeados en animales y que vengan principalmente de otros emprendimientos peruanos. Los boxes de Secret Circle son toda una experiencia de cuidado personal, un regalo perfecto para uno mismo o para alguien más. Para nuestros amigos de Encerrona, 20% de descuento. Estamos en Instagram como Secret Circle de Brandt. En Encerroners hemos creado Pacha Bros con el objetivo de explorar la naturaleza y la sabiduría milenaria de nuestro país, pero sobre todo para crear un mundo mejor. Nuestros productos buscan el bienestar de nuestros clientes y la sostenibilidad de nuestra tierra. Ofrecemos té verde y té negro en hebras y una riquísima infusión de cascarilla de cacao todo 100% natural con gran sabor y proveniente de Cusco. También tenemos botellas térmicas que además de ser hermosas te ayudarán a mantener la temperatura perfecta de tus bebidas y a reducir el uso de plástico. Además, por la compra de cualquier botella de Pacha Bros, estarás ayudando con 10 soles para la recuperación de nuestro árbol de la quina. Para los Encerroners tenemos 10% de descuento en todos nuestros productos si hacen los pedidos a través del Instagram Pachabros.pe o a nuestro WhatsApp 939-985-890. La palabra clave es Pacha Encerroner. Muchas gracias. No hay tiempo para más de ustedes. Depende que la Encerrona siga siendo libre y gratis y lo más elemental que pueden hacer para ayudarnos es rotarla. Así que rótenla, rótenla en los WhatsApp de su familia y sus amigos que todavía creen que el Tribunal Constitucional es independiente. Con ellos también. ¿Qué más puedes hacer para ayudarnos? Puedes yapear, puedes plinear, puedes hacerte miembro de YouTube o suscribirte a nuestro Patreon que es una plataforma muy fácil de usar. Inténtalo. Además, por cierto, ya saben que todos los sábados nuestros suscriptores de Patreon tienen acceso a nuestros columnistas invitados. La semana pasada fueron desde Cusco, Gabriela Paliza y Carlos Risco y mañana tenemos otro columnista invitado. Si quieren saber quién es, si quieren leer algo distinto, además interesante, todos los sábados por la mañana suscríbanse a nuestro Patreon. Y hoy es viernes de versos y esta semana tenemos algo distinto porque esta semana ha sido el boom de ChatGPT, este chat de inteligencia artificial. Y ha pasado de ser algo con lo que los nerds estábamos jugando hace un par de meses a convertirse en algo completamente mainstream, popular. Y entonces, por jugar, le pedí a la inteligencia artificial que escriba un poema como si César Vallejo estuviera vivo hoy y comentara la actualidad política peruana. El resultado ha sido sorprendente más que porque se parezca a Vallejo, porque obviamente no está al nivel. Ha sido sorprendente por esa primera línea, además, que resume dos cosas. La influencia de Vallejo o lo que la inteligencia artificial cree que es Vallejo y el tema que la propia inteligencia artificial eligió. Yo solo le dije política peruana actual y les di unas cuantas indicaciones de estilo y ya está, no mucho más. Solito ChatGPT decidió el tema y esto es lo que escribió. Oh, las cuatro paredes del Congreso, testigos mudos de la falsedad cruda que acorralan el grito y la certeza. Laberinto de promesas incumplidas donde el pueblo es moneda de cambio y las leyes se convierten en cadenas. El eco de la justicia se desvanece mientras quienes mandan juegan a ser dioses, olvidan su mortalidad. Las mentiras vuelan como cuervos oscuros mientras la justicia yace dormida y el país se hunde en la penumbra. Oh, las cuatro paredes del Congreso que guardan secretos y engaños y nos dejan huérfanos de esperanza. No lo dije yo, lo dijo la inteligencia artificial. Eso es todo por hoy. Soy Marcos y Fuentes y esto fue El Cerrón, el único noticiero que te mando un abrazo. Chao, hasta el lunes. El Cerrón 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 El Cerrón